Español, también en castellano. Mira, esto es un poco de información del proceso que haga esta Cataluña, para que en el nudo de noviembre podamos votar todos, los catalanes de toda la vida, los emigrantes también, sobre si queremos ser un país independiente o no. Sí, claro, claro. ¿Eh? Ya con la independencia de Cataluña. ¿Ah, sí? Sí, pues ya, entonces estamos de acuerdo. Ah, ¿de dónde eres tú? De Colombia. Ah, de Colombia. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos muchos amigos de Cataluña. Muy bien. ¿Cómo va el locutor? ¿Mucha gente? Hace poco tiempo que está... Muy bien. Muy bien. Que vais y muy bien, ¿eh?